Buenisimos y buenisimas sonikeros y sonikeras, seguro se preguntaran que onda con este avatar, pues este avatar solo lo usaré en videos como este, ya que en videos como post quien sabe no creo que quedaria bien xd. Quiero agradecerle y mandarle un gran saludo a TheCoolGamer por hacerme este avatar, bueno no si si me lo hizo el, me lo mando por google plus, asi que muchas gracias CoolGamer. Bueno hoy les vengo a hablar sobre un tema que he querido hablar hace mucho, pero no me veia forzado a hacerlo, pero bueno, aca les traigo el video que les tuve que traer hace mucho, asi que sin mas, comencemos. Como ya saben, sonik 2017 es un nuevo juego de sonik en desarrollo, que mucha informacion no tiene, digo, que solo se ha mostrado un trailer y no se ha visto nada que nos, en, bueno ya saben. En el trailer se muestran nuevos robots, que como se puede ver están destruyendo todo 2.b. Después aparece sonik, en plan, hijos de puta mataron a todos, ahora les voy a partir el culo ovno xd, y el como macho machuro de pecho peluco va corriendo para atacarles, y le tiran una piedra que puede aplastarlo, y que paso, sonik destruyó la roca, sonik se murio, sonik pidio ayuda a alguien, la respuesta es la tercera, y se pide ayuda a si mismo 2.b. Bueno ya saben, el trailer. Ahora les quiero hablar de lo que se sabe hasta ahora, y algunas teorias. Hasta ahora se sabe que este juego tendrá la misma jugabilidad que sonik generation, es decir, que jugaremos en 3D con sonik, y en 2D con el sonik clásico. Otra cosa que se sabe es que habrá un nuevo personaje en este juego. Bueno, quiero hablar de este personaje. Muchos pensarían que se tratará de un nuevo personaje jugable que podría tener importancia en el juego, algunos dicen que será bueno, otros dicen que será malo, y que es el causante de la destrucción del mundo, diciendo que este personaje es quien tiene el control de las maquinas de Eggman, igual que los malotes del sonik lost world. Pues yo tengo mi propia teoría con este personaje y con los robots que aparecen. Este personaje, yo creo que no tendrá importancia en la historia o en el juego, digo eso porque no se muestra en el trailer, pienso yo que es simplemente un personaje de fondo o algo por el estilo. Pero también tengo otra teoría que es menos aceptable, y es que podremos crear, o tener un personaje propio, digo eso por el texto que se muestra al final del trailer, unete a la resistencia. Aunque lo dudo mucho 2.b. Y sobre los robots, dudo mucho que sean de Eggman, en primera porque él no aparece en el trailer, en segunda porque no parecen algo que haría Eggman si me lo preguntan, bueno hay gente que dice que se parece al robot del de Atec el sonik 2, pero yo no le veo tanto parecido, en primer lugar porque estos robots tienen un solo ojo, y porque son de color negro, además disparan un rayo láser de los cojones xd. Mi opinión sobre el trailer, me encantó, ese toque caótico, todo el lugar en ruinas, es bueno que SEGA haya decidido tomarse en serio este juego, y tengo la esperanza de que este juego sea buenísimo, posiblemente mejor que Sonic Unleashed. ¿Qué opinas tú? Deja tu opinión en la caja de comentarios, y lamento no ser tan serio xd, es que bueno ya me conocen, bueno nos vemos, hasta la próxima.